España Cuando estén aquí Él te сокraya Y yo sé ibid Quédate conmigo No te lo vas a llamar Sin eso de amor De amor De amor En mi corazón No te déjame, no te déjame Si no estás en el sol Si no me quieres, no me llame Solo a las horas de tu vida Amándote, quédate conmigo, no te vas, perdóname, si no supe amarte a vos, fuera mío el corazón, quédate del camino, quédate del camino, de convocator�� o cicciu de su walks. Amándote, quédate conmigo, no te vas, perdóname, si no supe amarte a vos, fuera mío el corazón, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias!